Quien se transforma, transforma el mundo. Desarrollarnos y reinventarnos es nuestra responsabilidad. Para mejorar nuestra profesión, nuestras empresas y nuestro impacto en la comunidad, Marketers 2016. 9 y 10 de junio, un congreso empresarial que te ofrece estrategias, tendencias y herramientas. Una oportunidad única para conectarte con empresarios, colegas y profesionales de la región. 600 asistentes, más de 20 expositores internacionales. Marketers 2016. Una ventana al mundo. Por informes e inscripciones 2410-9610 o en marketers.com.uy. Organiza Marketing Tech.